continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H deseándote mucha pero mucha buena vibra mucha pero mucha prosperidad vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Aries vamos a ver qué consejos que traen las cartas del tarot en el día de hoy vamos a ver qué perspectiva traen las cartas del tarot en el día de hoy vamos a ver qué hechos insólitos vas a vivir tú en el día de hoy te recuerdo nuestro canal de youtube Hermes Ramírez H tu primera carta Aries 10 de oros 10 de oros comienza como en pie tú estás comenzando como en pie esto implica que en cualquier momento una gran suerte te va a venir esto implica que en cualquier momento una gran suerte va a venir a ti una gran prosperidad económica hoy es un día de repente bueno vas a pasear vas a compartir con tu familia vas a compartir con tus amistades con tus seres queridos vas a celebrar de repente te va de rumba de pachanga cuidado con que te accidentas en tu vehículo en un lugar donde no encuentras una grúa te quedas parado en una autopista entonces oros no solamente riqueza oro también habla de prosperidad oro también habla de ruina oro también habla de decepción que es oro o no es abundancia ahora es el metal preso precioso de valor por excelencia igual que el platino que superan oro el diamante supera el oro pero sin embargo el oro es una pieza de odio es una pieza de envidia tú eres una envidia en el día de hoy tú vas a ser una envidia en el día de hoy mucha gente te va a querer mucha gente te va a amar mucha gente te va a dar el amor el cariño que te mereces pero hay mucha gente que no no le pasa ni por encima o sea hay personas a quienes tú le caes mal hay personas a quienes tú le caes muy bien hay personas que van a ser muy pero muy especiales contigo copas el colgado copas copas habla de reunión el colgado habla de pensar tú vas a ver la vida de una manera diferente tú ves la vida de una manera muy distinta pero la ves happy happy tú no quieres estar en un lugar donde no te aprecian donde no te valoran donde no te quieren caballo de copas el colgado estas son cartas que dicen vas a estar en un lugar donde te tratan con hipocresía te tratan por hipocresía tú te vas pronto vas a cruzar una frontera pronto vas a cruzar unas tierras distintas a la que tú te encuentras pronto vas a cruzar un camino de una nueva vida espera una nueva vida tú dirás wow pero una nueva vida si te espera una nueva vida es una nueva vida que te va a otorgar la paz la tranquilidad que te mereces tú vas a hablar con dios tú sientes la necesidad de hablar con dios copas vas a tener sueños premonitorios bastos tú vas a montar tu negocio tú vas a montar tu propio negocio tú vas a montar tu propio negocio para tener tu propia empresa oro dinero sacarás de tu vida a personas que no te merecen sacarás de tu vida a personas que no te valoran a personas que no son importantes para ti que no tienen significado para ti porque son un estorbo a principio te tratan con amor a principio te tratan con cariño a principio te dan el cariño y el afecto que te mereces pero después olvídate después olvídate después te dan un puntapié veamos y veamos la parte de tu salud copas bastos espadas que te quiere decir esto copa la sangre bastos el cuerpo la espada la 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 respiración quién crees tú que lleva el oxígeno a los pulmones quién crees tú que lleva el oxígeno al cerebro la sangre entonces si tú no cuidas tu sangre si tú no eres atento atenta a tu salud las cosas van a funcionar mal aquí hace ejercicio come sano baja el azúcar baja al enemigo silencioso como lo es el azúcar yo dije el año pasado dije no como más azúcar yo me siento muy bien estoy muy bien gracias a cristo pero el azúcar es un enemigo silencioso es el hermano mayor del cáncer tú no debes comer azúcar porque el azúcar activa las células cancerosas y usted va a estar bien pero no como azúcar en la parte económica tienes la carta de los enamorados hay personas que se convierten en verdaderos ángeles se convierten en verdaderos ángeles económicamente empiezas a tener dinero económicamente empiezas a ganar dinero económicamente empiezas a generar dinero oros hoy va a ser un día que vas a recibir un dinero te van a pagar un dinero y de repente vas a ser más inteligente que otras veces y no lo vas a gastar no vas a gastar ese dinero no lo vas a gastar oros 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 en la parte de tu trabajo copas que es copas esa alegría el sumo sacerdote es inteligencia bastos la familia yo sé que tú eres un tipo de persona trabajador trabajadora pero un tipo de persona que trabajas al máximo o sea para ti la prioridad es el trabajo claro si es tu fuente de ingresos si es la manera como tú sostienes a tu familia si es la manera como tú puedes darle una mejor calidad de vida a tu familia es trabajando sin embargo hay veces que tú te sacrificas tú te sacrificas por situaciones un poco complicadas pero con todo y eso lo haces entonces esto habla amiga y amigo del signo de de Aries que en la parte de tu trabajo te sacrificas demasiado por tu trabajo te van a dar un nombramiento vas a buscar de ir a trabajar a otro lugar y te van a hacer una oferta de trabajo en otro lugar distinto en otro lugar diferente en el amor en el amor bastos pareja la emperatriz estabilidad el mundo si por ti fuera hay muchos que están enamorados totalmente de su pareja hay otros que llevan la vida no sé cómo están casados juntos pero no revueltos hay otros que están casados pero llevan una vida de indiferencias el lujo los separa yo te callo la boca con el dinero yo te callo la boca con el dinero entonces en la parte del amor aquí hablamos tú tienes que buscar la manera de nutrir tu relación en armonía comparte más tiempo con tu pareja comparte más tiempo con esa persona que amas comparte más tiempo con esa persona que es parte de tu vida solteros en cualquier momento el emperador una gran suerte va a llegar a tu vida de repente te ganas mucho dinero de repente un tremendo contrato de negocios de repente un proyecto profesional el rey de oros una tremenda sociedad de repente vas aprendiendo fórmulas y te haces socio socia de un empresario oros empiezas a comprar vender comprar vender te dedicas a la compra y la venta te dedicas a la compra y la venta de productos te dedicas a la compra y la venta de equipos materiales herramientas divorciados espadas tú no quieres seguir siendo el patio trasero de nadie te van a pagar un dinero que te deben y veo que vas a hacer un negocio que mañana va a ser tu consolidación va a ser tu consolidación primer decanato del signo de Aries te veo feliz te veo celebrando vas a recibir un apoyo familiar te reencuentras con tu familia harás un viaje largo para cruzar fronteras harás un viaje largo para irte a otras tierras harás un viaje largo para estar en otro país harás un viaje largo para estar en otras en otras ciudades oros te veo dinero te veo dinero veo dinero que vas a recibir dinero segundo decanato del signo de Aries cuídate de la salud una operación un tratamiento médico un asunto de familia sabrás la noticia de una persona muy querida tuya que está pasando por un momento bastante difícil oros un muerto te deja una herencia cobras y recibes una herencia tercer decanato te veo dinero aries a pesar de tu sacrificio a pesar de tu situación te veo dinero bastos vas a tener sueños premonitorios revelaciones en cualquier momento tercer decanato usted va a tener una importante cantidad de dinero una gran suma de dinero usted va a ser millonario usted va a ser millonaria prepárate ponga a funcionar tus ideas que eso es lo que te va a hacer grande a ti ya regreso con los amigos y amigas del signo de Tauro